Música Buenas buenas señores y señoritas como estan Espero que estemos muy bien el dedo hoy Aquí Togerman en un video De survival Ay caraco Supervivencia señores survival De que se trata este jueguito Bueno se trata de que somos Un pinche aleman o algo asi Y estamos en Alemania Y ya saben que en Alemania pues Rusia O por alla Pues neva La historia es simple el mundo se fue a la mierda El calentamiento global Congelo el mundo Y pues es el pedo El mundo pues se congelo Se murio mucha gente Pero recuerden que estos tipos como que ya estan acostumbrados Al frio como quien dice Entonces lo que tratas de hacer es sobrevivir No hay zombies señores Aquí es pvp player vs player Agarrarse a balazos A batazos A putazos No se puede pero Pero encuentras armas Encuentras un chingo de armas Encuentras municiones Tiras por todos lados Acá está bien cabrón el juego El mapa está grandote Puedes agarrar vehículos Como tanques Camionetas Bochitos Incluso hasta helicópteros Wey Solo que mente que todavía no aprendo a utilizarlo Bueno Acabo de Quiero enseñarles algo Vamos a meternos un servidor Que no esté muy lleno Acabo de encontrar el crafteo Para hacer dinamita Wey Ya había encontrado Hace mucho Algo llamado Algo llamado No sé como llamo Amoniaco Amoniaco Amoni No sé Algo Algo raro Era como amoniaco No estoy seguro Tendría que volver a encontrar los ítems Wey Vamos a ver Cambiamos de arma Esta mejor Es mi bebé Wey Podemos ver que hay una micro UCI aquí Algo así Un pescado Los efectos de sonido En sí Están como muy mamones Pero Está bueno el juego Está bueno Vamos a comer pescado Escuchen los sonidos mamones Que hace O sea Bueno Esto que está aquí señores Amonal Creo que se llama Amonial O algo así Este es el Amonial 3 Ya lo terminé Creo que es una 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 dinamita Creo que es dinamita No estoy seguro Pero vamos a intentar Prenderle fuego Y correr O sea Quiero ver si explota Quiero ver si hace algo A la mierda Corre A la mierda 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 Oh my god Wey Soy un fucking terrorista Wey Si antes era Si antes era Oye wey Eso podría servir Para trampas O sea Como que alguien Quiere venir por ti Y sabes que te vas a morir Y le dejas un regalito Oh Lata de pescadeto Mejo Lo bueno que estoy Hasta el final del mapa Aquí hay un pinche oso Es por default Es por default señores Que va a haber un oso Aquí en esta parte Y siempre aparece Donde mismo Así es que no hay pedo Ocupo ir un lugar seguro Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo para arriba Primero hay que revisar el lugar Hay que revisar el lugar Hay que revisar el lugar Pocato Hay que hablar como Como al remanes Teo Una revolver Eso si señores Voy a empezar a subir videos De esta madre Y es el equivalente A jugar minecraft ¿Qué significa eso? Que si me matan Me tumban todo Y tengo que craftear cosas Y tengo que comer Y tengo que escapar De enemigos O sea Es la misma riata Solo que en HD Así es que El que no la quiera ver Pues ni modo Una batería No Ok aquí Una pala Hablando de putazos En fin Vamos para arriba Hay que subir para arriba señores Porque quiero acomodar mi inventario Y aquí no Lamentablemente Este es un juego alemán Ruso Polaco No estoy muy seguro Que pedo Está en Facebook señores El juego siempre va a estar en la descripción Como siempre Y si no Y si no está un juego Que digas Eh wey Este no subió un gameplay Pues bueno Ahí va a estar en la descripción Si me lo piden Si no Pues chingada a su madre Este no es de zombies señores Les digo Es de matar jugadores Y aquí hay 4 jugadores En un server grande Así es que No hay pedo No hay pedo No hay nada No No hay nada Vamos a acomodar Lamentablemente No podemos Hacer cosas diferentes Por ejemplo Vamos a enseñar lo básico Vamos a enseñar lo básico De este juego Primero tienes que comer Hay salud O sea Y todo esto te marca con rojo Si te estás muriendo de hambre De sed Mientras más rojo Te vas a morir Y no importa que tengas la salud llena Por decir así Si te mueres de sed O te mueres de frío Temperatura corporal Pues vas a ver reata O sea Como podemos A ver Vamos a empezar a jugar Un pequeño ¿Qué? Que me he buggeado Me he buggeado Ya Ya se me desbuggeó Lo siento señores Es que Ya saben que mi internet Es una basura Por eso intento Dejar en servers Más de este Bueno Vamos a hacer un gameplay Más o menos Cómo mantener calor Señores Primero hay que conseguir Un encendedor Puede ser de estos O puede ser un encendedor De gas No hay problema Ustedes podrán encontrar Encendedores Pueden ver que esto Está en polaco Así que vamos a Vamos a intentar Bueno Si le das click A un ítem Lo puedes utilizar Por ejemplo Si le das click No hace nada No lo puedes arrastrar A otros lugares Pero si le das click Puedes ver tu mono Recuerden usar ropa Ártica No usen Pinche ropa roja O azul Porque No mames O sea Vas a ir caminando Y vas a ver un punto de rojo O sea Y te van a agarrar Balazos y a putazos O sea Tú solo te la estás buscando Por ejemplo Ya me dio sed ¿Cómo usas un ítem? Señores ¿Cómo usas un ítem? Le das doble click Y te la tomas Y se te baja ¿Sí? Y puedes tomar bastante ¿Sí? Puedes tomar Puedes tomar Tú puedes tomarte Toda la que quieras Y sé como que Imaginemos que es una barra De salud Por así así Y cuando sigues tomando Sigues tomando Sigues tomando Se te hace una pinche Y tomadera Bueno Si comes mucho Te va a dar sed También Tienes que tener en cuenta eso Si corres mucho también Así Te mando La salud Pues solamente Se te baja cayéndote De putazos Y pues ese tipo de cosas Vamos a comer alimentario Como dije que no lo acomodé Las tijeras sirven para abrir latas Señores Encuentras una lata vacía Puedes abrirla La tienes que abrir De hecho No es de que Tú quieras Es de que debes abrir la lata Y es un pedo O sea Porque a veces no tienes ni abrir latas O sea Para reemplazar la de latas Debes utilizar Ítems Vilosos Por ejemplo Puede ser el Por ejemplo Vamos a entrar al carro No No vamos a entrar al carro Hay más automóviles Esta es la zona militar Señores Es la zona donde Hay municiones Y cosas así Me enfoqué En venirme para acá Para enseñarles Cómo funciona el juego Más o menos Voy a hacer un tutorial Más avanzado después Por el momento Estoy explorando esta parte Esta es una leña Con gasolina Yo ya las tengo preparadas Esta es comida Voy a comer la carne Del oso que me comí Algunos sistemas Son acumulables Señores Por ejemplo Las balas de escopeta Das doble clic En un cartucho de escopeta Y luego das dos clic Bueno Das doble clic Y luego das clic Al item Y se juntan O sea Para que no tengas que tener Un chingo cartucho de escopeta Sueltos por todo el inventario El inventario se agranda Agarrando mochilas Aquí no es eso De capacidad máxima Y lo que tú quieras Aquí te robas Lo que te canse En la mochila Ya mira Ya vemos un pinche oso Pero vamos a intentar Hacer sigilosos Y no matarlo En el segundo piso Encontrarán ropa Y cositas En este pinche edificio Todo muy leve Todo muy ok Ahí está bloqueado Aquí ropa verde Yo intento de pasar Desapercibido siempre O sea Lo que menos Dispara es mejor Vamos a encontrar balas Vamos a robarnos estas Aquí ropa roja Hablando de la ropa pendeja Que te puedes encontrar Vas a encontrar Un chingo de armas Wey Vas a encontrar Un chingo de armas Pero O un misil Pero no vas a encontrar Municiones Debes tener en cuenta eso Así que Tened en cuenta Que arma te conviene Vamos a abrir esta Con este botón Le sacas el contenido Mira doble clic A un clic Y haces volar Tengo 75 ¿Qué es esto? Esto miren Esto no lo puedo usar No Pero si le doy clic Y luego le doy clic aquí Le saco las balas Y las balas las puedo acumular Realmente No puedo acumularlas Porque estas son 26 balas Y estas son 75 El máximo de un De un stack Es de 100 Así que vamos a tirar estas mamadas Esta M16 Consume balas De estas Que son las Nato Ahí las pueden ver Hagamos una retrospectiva Rapidita Con este pinchoso Ah ese fue el puto Hagamos la retrospectiva Aquí escondeditos Vamos a hacer esto Con este botón Con este botón Descargamos El arma que tenemos Si yo le doy clic El mono va a sacar El cargador Que tenía el arma ¿Sí? Ahora mi arma Está descargada Si disparo No tiene balas Pero tienes que recargar R ¿Sí? Muy bien Entonces disparo una ¿Sí? Y no voy a poder recargar Porque no tengo más cargadores O sea No tengo más cargadores De M16 ¿Qué voy a hacer? Voy a descargar mi arma Y tiene 22 balas ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar Dos clics Y dice selecciona un tema Y vamos a rellenar El cartucho O sea Con 30 balas Entonces ya podemos recargar Ya tenemos 30 balas Eso es para que se ahorren El espacio De no traer cargadores Entonces clic derecho O sea Clic 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 derecho no No sirve Hace esto Mira No pasa nada Clic Dos clics Y clic normal Y hacemos un stack Y tenemos 93 balas O sea Que son 3 cargadores Y algo Las balas son muy importantes Señores Den mucho jecho Mucho jecho Yo por eso tengo un casco Para que no me den jechos Porque aquí un jecho Te puede matar No importa que Que tengas un chaleco De hecho no hace mucho Que no me encuentre un chaleco Antibalas Bueno Comida Comida Señores van a encontrar Mucha comida Van a encontrar muchas cosas No le tengan miedo A la comida señores La comida no te envenena Aunque diga rotten Que significa podrido No te envenena Tengo mucha No hay ni como alimentario El whisky Te puede mantener En calor ¿Cómo se usa la madera? Señores Vamos a encontrar Lo que vendría siendo Gasolina Que podríamos utilizar Para automóviles O para encender fuego O sea Lo que es Y pues Podemos usar Ese tipo de Ítems En el camión Voy a cambiar Voy a cambiar La escopeta Verás ¿Cómo cambias de arma? Con el 1 y el 2 Pinchoso Pinchoso El oso ¿Qué es esto? Es una mirilla Una mirilla Para esta pistola Pero realmente Las pistolas Aquí no rifan O sea Las pistolas Que rifan aquí Son las escopetas O son las metrallas O sea Siempre búscate una escopeta Una metralla Si puedes Si no no Mira aquí Aquí vamos a poner En práctica La lata La lata Este sería el de Obama Ven para acá Señora el de Obama Muy bien Vamos a agacharnos aquí ¿Cómo comemos? Así Miren Ya vieron Comí bastante Y me dio sed Entonces ¿Cómo nos salvamos la sed? Pues tomando agüita ¿No? Muy bien Temperatura corporal Señores ¿Cómo se hace? Podemos tomar el whisky Y nos va a bajar La temperatura corporal O sea Que nos vamos a poner Una pinche pedota ¿Cómo abrir las latas? Señores Porque miren No puedo comer Porque están cerradas Las latas O sea ¿Cómo? ¿Cómo se abren? Le vamos a dar Click derecho Dos clics A esta madre Y vamos a seleccionar Un tema Que vende Esta en lata vacía Y la lata Está abierta Y ya podemos comer También encontrarás Abre latas Que con su O sea Como pueden ver Dice 79% O sea Que tiré bastante Tratando de abrir Con tijeras Y también hay Destornilladores El mejor Es el Abre latas ¿Alguien está ahí? Vamos a Vámonos a un pvp Escucho disparos Vamos a un pvp Sean sigilosos Señores No se tiran La tryhard Yo sé Donde aparece Ese oso Aparece acá Solo que no encuentro Al tipo Hay que ser sigilosos Avancar con precaución Lo veo Lo veo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Miren Ese punto rojo Fue el que lo delató Vamos a hacer Una recarga rápida El tipo Sigue en la torre Como lo sé Señores Porque le veo La pinche Cabezota roja A eso me refiero Ese tipo Que está ahí No se va a salir De ahí Así que vamos a tener Que cazarlo Vamos a cazarlo ¿Y cómo cazamos A este tipo? Hay que darle ventaja Que crea que no lo vamos A perseguir Pero lo vamos a cazar O sea Hay que ser estrategas En todo Incluso en el momento De atacar en pvp O sea Aquí nada De alianzas Ni nada O sea La verga Mátalos Si es un noob No sé Depende de ti O sea Porque un noob Es un noob El tipo sigue en la torre Estoy seguro Que sigue en la torre Vamos a tomar el sigilo De nuestra parte Que el tipo está asustado Y no sabe qué hacer Debe de estar en esa torre No lo he visto que baje No lo he visto que baje Mientras estemos en la nieve Señores Nuestra temperatura corporal Va a aumentar Así es que Deben mantenerse Con cuidado ¿Dónde está ese cabrón? Lo vamos a matar Señores Lo vamos a matar Es parte de la Es parte de las lecciones Del log ¿Qué hay aquí? Un chuletón de carne El tipo desaparecido El tipo desapareció Y no lo maté Así es que el tipo Debe estar suelto Por algún lado Muy bien Muy bien Con sigilo Con cuidadito También Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Mientras el tipo Anda suelto Es peligroso O sea En mi opinión Yo debería correr Pero Deben ver Cómo es el PPP Aquí Cómo es que Tienes que correr Y sigilo Y cuanta madre Vamos a ver Qué hay aquí Encontramos un encendedor Un radio El radio funciona Pero no sirve O sea Nadie lo usa el radio Le pones baterías Igual como Dos clics a la batería O dos clics al radio Vacío Y le metes la batería Y ya puedes hablar Con el Z Comida de Obama Que hay acá Que hay acá Balas de escopeta Matanga Dijo la changa Que hay acá Una manzana podrida Sean rápidos señores Sean rápido Balas rojas Se parecen a las mías Pero no son No son iguales O sea Las mías son blancas Vamos a comer Tiene el de Obama Que mantenerse nutridos Y vamos a chupar Soda Muy rica soda Me dio un lagazo Valiendo mierda Muy bien Veanse Veanse la diferencia Vean Puedes recargar cartuchos Depende de las balas Que tengas Por ejemplo Mira Estas no son exactamente Las mías Así que estas no me sirven Debes tener en cuenta eso Cuando encuentres un cargador De algún arma Que si uses Examina las balas Ve que balas son De que color son Y te los chingas O sea Que raro Desapareció el tipo Me dejó con la intriga De donde está Que curioso Yo quería encontrar gasolina Pero no encontré gasolina Vamos a buscar Playto Otra cosa es que Este es un juego Freemium Que significa Freemium Que es Pues es gratis Y a la vez no lo es Este juego Te deja jugar Unas horas Más o menos Antes de que te empieces A pedir que lo compres El juego cuesta 4 dólares Lo tienes que pagar Con Paypal O lo que tú quieras Yo sé que es una mamada Pero Pero es el Facebook Señores Y me gustó mucho el juego Pero no lo he comprado Por problemas de Paypal Como les digo Y cuando estés jugando Un buen rato Como yo Te va a desconectar Del server O sea Y te va a decir Eh güey Ya tienes que comprarlo No mamás Pero igual lo puedes seguir Cuando señores Solamente cada cierto tiempo Te va a estar desconectando No hay problema Reglas de supervivencia Es caminar A la orilla De los caminos Pero no Sobre los caminos O sea Porque es muy fácil Encontrarte a la gente Y te pueden matar O sea Yo que tú Con cuidadito Lo que tú quieras Sigo intrigado ¿Dónde habrá quedado Ese tipo? Se va a haber desconectado Güey Al ver que no iba a poder Ganar la batalla Es lo que yo hubiera hecho Yo me hubiera desconectado Por ejemplo Tú también puedes desconectarte Desconectarte con el ESC O sea Con el Con el La Q Y dice salir del juego En la esquinita Y te sales del server O sea Úsalo solamente Si no tienes Recursos O te quieres ir O algo así Aquí hay cosas Estoy cansadito Güey Estoy cansadito Vamos a revisar Estas cosas Vi varias cosas aquí Agua Ropa Una manzana Véase la diferencia Entre la ropa O sea Ustedes dirán Que cuál es mejor O sea Véanse Que creen Que va a ser mejor Recomendaciones Siempre Ropa ártica Ropa ártica O sea Gris Más baterías O sea Que sea gris Blanca Aquí está una leña Sin gasolina No pueden prenderle fuego Sin gasolina Consiguen gasolina Señores La gasolina Es importante En este juego Para conducir Y para lo que tú quieras El tipo de zapallo Tengo bastante basura Vamos a comer De todo momento Ya me desconecto Al server Vamos a terminar No sé Esta coca Estas son vendajes Güey Cuando tengas salud Menos salud Te puedes curar Con las vendas Vamos a hacer el intento Otra vez Por la ciencia Y me dio Un putazote Vean que la salud Me bajó bastante O sea Solamente por una caída De un piso Este juego es realista Macizo Entonces vamos a agarrar Al anabolizante Y unas vendas No se asusten Porque el mono empieza Ese sonido Y todas esas cosas O sea No se asusten Porque el pinche mono Empieza a respirar Como un pinche violador Que empieza Porque Porque no O sea No hay pedo No hay pedo O sea El mono se pone Un poquito raro Porque es medicina O sea Y parece que ya Me va a desconectar Parece que me va a desconectar Llevo 20 minutos 5 Bueno 20 minutos Al hilo Realmente nunca se Cuantos minutos Te da esta madre Pero podemos averiguarlo A ver Esa torre sniper Wey Es buena O sea Es una buena Torre sniper El problema Es que siempre Mucha gente Allí O sea Mucha pinche gente Ya para este lado O sea Ya me estoy acercando Al mapa Allá donde estaba Es la parte De los militares Después encontra municiones Y armas Pero Y vehículos O sea Pero realmente Ocupo gasolina Oiga Gasolina Bueno Tengo 78 cargadores Miren Dos clics Clic normal Y ya junté Todos los cargadores Espero que eso haya quedado Explicado O sea De que como hacer Bolita Tengo gasolina De ese Como funciona La leña Porque Muchos no van a saber Que van a decir Como la uso Dos clics En la gasolina Y le das clic Normal Pues al A la leña Seca Y se va a convertir En leña y gasolina Entonces ya le das Con el encendedor Que tengas Le das Y listo Y ahí queda Estos carros A veces tienen cosas Vale la pena Por ejemplo Veo que tiene Un cargador de algo Y una lamparita Vamos a agarrarlo Una lamparita Revisen los carros Revisen los carros Miren por ejemplo Aquí hay un rifle Pero los rifles Son feos Son feos Porque matan De uno por uno O sea disparan Y luego vuelven a recargar Y luego disparan Veamos esto Que esta lamparita Como la usas Le das clic a este Puta madre Bueno Algunas armas Te permiten Vale ferga la vida Estoy bugueado Estoy bugueado Estoy esperando Aquí hay que me desbugue Esta madre Pero bueno Con este Puedes activar La lamparita No es para poner Las mirillas Y pues como estoy Bugueado señores Si pinche unity Ya vale verga Hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Espero que Que entiendan Que este juego Empezará De este Pues a Pasar por mi canal Y pues Nada Espero que tenga Una aceptación Cualquier cosa Que no sepan Pues Ahí me dicen O sea Este es más Un video tutorial Informativo Para que vean El juego Para ver Si lo van a jugar Es un problema O sea No hay pedo Pero desmotiva Que si te mueres Te tumen todo O sea Pero Ya es tu pedo Y pues nada señores Muchas gracias Por el video Esto es Survival Big Dogerman